Hoy hasta el recuerdo me parece cruel de la vida que antes mi Cristo vi. Me di que era cierto lo que el mundo preste y al gordo del vicio y del mal de sentir. Yo les he respetido de perder mi vida, tan que mi familia no las tiró por mí. No sé cómo pude ser tan intentado que un duro golpe también recibí. Hoy le doy las gracias a mi pueblo estando, porque tuvo mi ser y por mi abrir. Yo fui un misionero, mando un mensajero que me habló de Cristo y me tomó el fin. ¡Gloria a Dios! Hoy le doy las gracias al Señor lo que tenga, yo sigo adelante, virgen por el Señor. ¡Gloria a Dios! Hoy le doy las gracias a mi Padre Santo, porque tuvo mi ser y por mi abrir. Soy un misionero, mando un mensajero que me habló de Cristo y me convertí. Ahora yo le canto, gloria y a la lucha, voy por las muestras de mi corazón Me llamo, Señor, al Señor, volviendo, yo sigo adelante y sigo adelante Gloria, gloria y a la lucha, voy por las muestras de mi corazón Me llamo, Señor, saludo, yo sigo adelante No me gusta el recuerdo, me parece cruel De la vida que antes de Cristo viví Creí que la fiesta es lo que el mundo ofrece Y a lo largo del vicio y del mal de sentir Yo no estuve en peligro de perder mi vida Ay, ay, mi familia, gracias por mí No sé cómo pude ser para mi pensado El duro del rey también recibí Gloria, gloria y a la gracia, a mi padre santo Vuelve a tu misericordia de mí 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 Sirviendo al Señor Vuelve a tu misericordia de mí Vuelve a tu misericordia de mí Vuelve a tu misericordia de mí